La última jornada de este ciclo dedicado a la figura de Alfonso I el Batallador. Y antes de pensar, sobre todo para los que estáis en casa, pues comentaos que hace dos años hicimos aquí en el Centro Asociado de la UNED un otro congreso que se titulaba Caratayuz y la marca superior, que también estaba dirigido por la profesora Ana Echevarría. Entonces, todas las ponencias de ese curso, que son complementarias a estas, las tenéis colgadas en la web del Centro Asociado de Caratayuz, en el repositorio que tenemos nosotros, pero, no obstante, se os van a mandar los enlaces o las colgaremos los enlaces en el directorio que tenéis para que podáis seguir, complementar un poco el programa que os hemos puesto, en este caso, sobre el Batallador, con lo que consideramos que es muy interesante, que es en la fase previa, que sería esa marca superior de Al-Ándalus en esta comarca. De verdad que es que hay unas charlas interesantísimas de diversos profesores y se ve el punto de vista diferente de esa evolución, sobre todo, de los castillos. Hay dos o tres ponencias que están dedicadas a ella. Ya os digo, está en la web del Centro Asociado de Caratayuz, pero, no obstante, se os pondrá el enlace para que podáis seguir esas charlas del curso de la marca superior, dirigido también por la profesora Ana Echevarría. Y ahora, ya en la última parte de este congreso, tenemos el placer de contar, pues yo creo que quizá con uno de los mayores expertos de la comunidad judía en Aragón, que es el profesor don Miguel Ángel Motis Dolader. Es profesor titular y coordinador del programa de doctorado de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, profesor titular de Historia en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de San Jorge de Zaragoza y coordinador de doctorado en Comunicación. Es doctor en Historia Medieval y en Derecho por la Universidad de Zaragoza, así como doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investigación, destacan los judíos del occidente medieval, la Inquisición, la Historia de las Religiones y la Antropología de la Mujer en la Edad Media, sobre cuyos temas ha publicado más de medio centenar de monografías. Director del proyecto Aragón Sefarad, legado y memoria, patrocinado por el Gobierno de Aragón, ha sido distinguido con el premio Samuel Toledano otorgado por el Instituto Mishyaf Yehoun Yaf. Lo mío es el hebreo, ¿eh? Por Dios, cuántas consonantes y seguidas aquí. Yehoun Lajami, de la Universidad Hebrea, supongo, ¿no? A mí, bueno, pues por mi trabajo en muchas facetas, uno de los temas que más me ha llamado la atención a lo largo de estos últimos años ha sido la simbiosis en el arte, pues de la cultura mudéjar, que es lo que más trabajo, pero el gran descubrimiento ha sido grandes familias de artistas judíos y es algo absolutamente fascinante, como en Aragón tenemos una comunidad judía que se dedica a pintar. Me viene a la memoria la familia de los Levi y sobre todo me viene a la cabeza el gran Bartolomé Bermejo, judío converso del siglo XV, que, bueno, pues dejó una huella importantísima en la tierra de José Luis Corral, en Daroca. Así que, para aclararnos un poco más esta cultura, les voy a dejar sin nada, en cuanto limpio un poquito, con el profesor Miguel Ángel Motis Dolader. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, buenos días. En primer lugar, obviamente, agradecer a los organizadores del curso la posibilidad de compartir con vosotros las sesiones de este curso de verano, que siempre me congratula. Como diría un judío bilbilitano del siglo XIV, que el buen Dío que creó la tierra y los cielos os otorgue esperanza, salud y vida. Es curioso como, evidentemente, los judíos, y es un motivo por el que son procesados en alguna ocasión, emplean el término Dío y no Dios para hablar de Hashem, del Dios único y, evidentemente, un Dios que nos supera, que no es personal, porque si emplean el término Dios, consideran que lo vinculan con el Dios de la Trinidad, que para un judío es politaísmo. Y realmente es un concepto cristiano complicado de entender. Bien, como es un curso de verano, lo que he intentado es que sea como una charla dialogada, con contenidos atractivos y, sobre todo, para crear interrogantes. Un judío suele decir que es más inteligente una pregunta que no una respuesta. Y, de hecho, ellos…, y eso es fantástico, cuando estudian el Talmud, lo que hacen es que, ante una pregunta, se generan una miríada de preguntas. Porque nosotros, hijos y vasallos casi del racionalismo de la revolución, ante una pregunta otorgamos una respuesta. Por lo cual, el pensamiento, según dicen ellos, y en la Cábala también lo confirman, el pensamiento muere. Igual que en alguna ocasión les preguntaba cómo es posible que seáis el 0,001% de la población y seáis el 50% de los premios Nobel. Y me dijeron, por algo fantástico que debes inculcar a tus alumnos, el amor a la lectura, el amor a los libros. Yo siempre he pensado, y claro, no soy judío ni pretendo serlo, que más que una religión de Dios es una religión del libro, una religión de la palabra. Y tienen una auténtica devoción por la palabra y por la memoria. Según cuando creó Dios el universo, evidentemente lo hizo a través de Bereshit, de la propia palabra. Y cuando hay palabras para designar, esa persona existe. Bien, en primer lugar os he puesto a usar esa diapositiva. En la primera consta, pues uno de mis primeros libros que publiqué en Jerusalén en 1990, en aquellos tiempos, yo creo que son fastuosos, de beca de investigación, que recordamos siempre luego con nostalgia, donde publiqué gran parte, una buena parte de los protocolos notariales y de procesos que abarcaban desde 1492 hasta 1500, en el que se radiografiaba el proceso de la expulsión de los judíos de Calatayud. Están allí todos microfilmados en el Museo Mundial del Pueblo Judío. Sería esto un poquito mi ligazón intelectual a Calatayud. Es decir, fijaros que ya han pasado, yo creo que cuando uno cuenta más de 40 años o de 50, no suma años sino experiencias. Eso viene muy bien para los que hemos desbordado esa época. Bien, y en la derecha es un vínculo emocional. Fue el premio que me dieron el año pasado, el premio Constantín, por la asociación Tarbut Sefarad, que creo que la conocéis todos. Es una asociación que lucha especialmente por la defensa y... Tenemos que probar el sonido, entonces te lo voy a contar más. Vale. Para que los alumnos puedan seguir desde... Vale. Guau. Bien. Para la defensa del patrimonio y de la cultura. Yo creo que la sociedad civil es importantísimo a la hora de luchar por un patrimonio que yo creo que es una de las raíces que generan este afrontoso bosque de nuestra herencia cultural. Y yo, desde luego, cuando he estudiado a los judíos, lo he estudiado como uno de nuestros patrimonios. Y fue emocionante porque en ese acto estaba también Luca Ascoli, que era el descendiente directo de la familia Constantín. Yo creo que los historiadores no somos orífices del pasado, sino artífices del futuro. Y me he encontrado, yo creo que han sido unas muy buenas experiencias, de poder coadyuvar, al menos en tres casos, a que estos judíos sefardíes obtuvieran la nacionalidad, que creo que era un débito que teníamos para con ellos. Entonces, esta diapositiva únicamente es para que veáis mi vínculo académico desde hace ya 30 años y mi vínculo emocional con los judíos bilbilitanos. Bien, ¿cómo vamos a articular los contenidos? Este es un magnífico rabino que me encanta, de Rubielos de Mora. Si os dais cuenta, lo que comentaba José Luis, en las tablas góticas aragonesas no se produce un fenómeno de demonización del judío, sino que incluso en alguna ocasión, como me consta en toda la zona, toman el modelo de los judíos. De los judíos estaban allí. Y si os dais cuenta, aunque evidentemente no sabe hebreo, pero intenta utilizar los caracteres hebreos para darle más fiabilidad, pero los consideran unos más, ¿no? Uno más. Es decir, nosotros creo que tenemos todavía el tamiz de la Inquisición. Recordad que la Inquisición, entre otros medios, utiliza la propaganda y la propaganda, una de ellas son los retablos góticos, ¿no? Y lo que nos diferencia en gran medida con algunas tablas catalanas, quizá hay algunas castellanas, es que son personas cotidianas, ¿no? Que eso es, en definitiva, lo que yo creo que estamos luchando, tanto Ana como todos los ponentes. Es decir, no existe ese valladar insuperable de la etnicidad o de las creencias, sino que hay una convivialidad, aunque veremos ahora en qué consiste eso, mucho más próxima de lo que creemos. Por un lado, si no contextualizamos las cosas, no las entendemos. Entonces, primero vamos a contextualizar el universo judío en este ámbito sociopolítico que vivimos a caballo del siglo XI y del siglo XII. Para más adelante abordar ya lo que es la comunidad de Calatayud, la judía, antes y después de la conquista. En algunos momentos nos remontaremos un poquito antes a la época islámica e incluso para dar mayor cohesión en algún momento los dejaremos expulsados en Sagunta o en Tortosa, vía de Nápoles. Y allí vamos. Esto es un efecto que debemos a mi hija, Julia. Eso es. Al final veremos que en la conclusión hay una reflexión sobre las mujeres. Bien, el universo judío a caballo del siglo XI y XII. Haremos una pequeña introducción. Veremos los parámetros ideológicos en que se habla más de recuperatio, más que de cruzada, por lo cual los judíos no son infieles, son dimní, son creyentes del libro. Un factor repoblador. Hay un déficit demográfico. Luego en Aragón siempre sabéis que necesitamos agua y pobladores. Luego no se les pregunta de dónde vienen, sino si están dispuestos a trabajar por la empresa común que es Aragón. Un acceso a la propiedad de la tierra que no se da en otros ámbitos. Esa multitransculturalidad. La Edad Media no es transcultural, al menos a partir del siglo XIII, sino que existe multiculturalismo. No se puede concebir otra cosa. La expansión urbana. Los judíos, en un momento en que la gran parte del territorio, hasta que se empiezan a conquistar las capitales de los antiguos obispados, es eminentemente rural, pues el perfil de los judíos es extraordinario porque responde a un perfil, entre comillas, de burgués. Luego son necesarios. Yo creo que esto también va a ser muy importante. Convivencia, sí, cuando son necesarios. Pero los judíos son muy inteligentes y se saben hacer necesarios. No imprescindibles. Por lo cual, la expulsión, aunque se fuera a adelantarme a lo que pensara, es que los judíos fueron expulsados. Bueno, la religión judía dejó de ser tolerada en el momento en que no había ningún elemento, ningún factor para que permaneciera en nuestra tierra. En una equiparación jurídica, vecindad y foralidad, aunque diremos que ellos son vasallos del rey, pero no son súbditos, jamás, son vasallos, dependen directamente del rey o de otros señores. Y el nacimiento de las aljamas, esa estructura del Kaal que empieza a aparecer en 1176 tal como lo conocemos ahora. ¿Ok? Abajo he puesto simplemente ese guiño hacia los Constantín conversos que, evidentemente, si un converso quiere hacer algo es emular a los cristianos y luego lo que tienden siempre a es a ennoblecerse. Tiene ahí un león curioso. He puesto el de abajo, sería el nuestro un león rampante, aunque es curioso que sea de Alfonso VII el emperador, ¿no? El que es emblema de nuestra ciudad. Yo creo que se lo supieran, leyeran algunos políticos más. La introducción. Fijaros, en este momento se produce, nosotros creemos, eso debe ser algún judo converso que hay por ahí. En estos siglos nosotros pensamos que en nuestra época siempre se producen revoluciones, no porque las vivimos. Ahora tenemos una tormenta perfecta, pero en este siglo, en este cambio de centuria, hay unas revoluciones extraordinarias y sobre todo una expansión territorial sin precedentes. Es que fijaros que es que estamos pasando de 1104 a 1128 de prácticamente estar en Jaca y poco más y Huesca y algo más a haber multiplicado de forma increíble la extensión del territorio. Es decir, empezamos a, ocupamos el San Montano de Monzón, Huesca y Barbastro, las cinco villas donde, evidentemente, por ser un territorio enraizado de castillos, no se les permite a los musulmanes permanecer entre los cristianos. Las cinco villas es un espacio dual, es como muy fascinante porque solamente viven judíos y cristianos. Incluso los judíos lo que adquieren un rango que llega incluso al 30%, aunque generan en torno al 60% de la riqueza, son muy rentables, lo comentamos igual que con los mudéjares, no hay ni una sola morería, no hay mudéjares en esas cinco villas, únicamente hay judería. Luego añadimos la taifa saracustí y luego ciudades, Tudela, Tarazona, Borja, Calatayud, Belchite y Daroca. Es decir, ahora hay un nuevo concepto de poder, una monarquía que se va acrisolando, una tecnología, unas necesidades de financiación, porque evidentemente los censos no son poblacionales sino son censos fiscales. Y aquí vienen los judíos. Los judíos, sobre todo, aportan capital humano con un perfil determinado que antes nos estaba dando y una cultura urbana. Es decir, el judío, incluso por prescripción rabínica y prescripción religiosa, tiende siempre a concentrarse en núcleos urbanos. Y además es curioso porque conforme hay una judería muy elevada, o sea, una población con grandes efectivos poblacionales, los judíos son importantes y los mudéjares van descendiendo, ¿no? Aunque evidentemente también hay al jamás de carácter rural como lo veremos. Y es una sociedad en la que se necesita el aflujo de todas las personas no puede ser etnocéntrica. El etnocentrismo se va implantando más en el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV, en que empiezan a darse las medidas segregacionistas fundamentalmente porque empiezan a aparecer esos judioconversos que instan a los judíos a volver a la antigua religión y entonces rompen un esquema que hasta ahora había funcionado. Luego, en este momento están beneficiándose de una transculturalidad, ¿no? Y evidentemente los judíos enseguida perciben que pueden apuntalar en la nueva estructura política en el entorno próximo a los monarcas. Bien, los parámetros ideológicos. En este momento, como bien sabéis ya, desde los orígenes de nuestro reino nuestros monarcas tuvieron la inteligencia de hacerse vasallos de la Santa Sede, ¿no? De ahí que nuestra bandera, bueno, no representa la Casa Real, no en ningún territorio, el emblema de las barras procede al menos en una de las teorías de la Cancillería Vaticana. En esta época lo que intenta el papado es conseguir un liderazgo moral, sobre todo a partir de Gregorio VII. No se habla tanto de Guerra Santa como de una peregrinación armada frente a sarracenos, moros, agarenos y paganos. Pero fijaros que en ello no están los judíos, ellos son religión del libro. Y además, fijaros cómo los judíos son depositarios de la ley antigua. En las dos licencias de reconstrucción o remodelación de las sinagogas de Calatayud se indica permitimos que remodeléis las sinagogas porque sois reliquia de Jerusalén. Una plasmación de que nuestras raíces están allí, ahondan en ese ontanar de la Torah. Porque evidentemente aunque el cristianismo es un universo distinto se segrega al principio, como bien sabéis, como una secta judaica prácticamente hasta el siglo III o IV, no penséis. Y las derivadas podrían haber sido muy distintas si los emperadores no hubieran incorporado esa religión al imperio. Y así, por ejemplo, en la bula de Protocruzada promulgada por Alejandro II en 1063, la dispar minimum en la que se va a dar cobertura a la conquista de Barbastro, aunque caerá un año después, se advierte primero la remisión de los pecados a los combatientes, recordad que esto es una peregrinación armada, y ojo, se advierte del trato correcto que se debe dispensar a los judíos. Veremos que los judíos están como en un terreno liminar, en un terreno al margen de la autoridad, pero no son ni vencedores ni vencidos, igual que en las capitulaciones no se citan porque no son los sujetos activos de la negociación, están al margen, pero es interesante advertir que expressis verbis indica al papa que se cuidan, podrían haberlo omitido, pero advierte que sean respetados, y es más, veremos en otros muchos casos que esos judíos de Barbastro vivirán en la azuda, en el nudo cardial de la propia ciudad, a ellos no se les va a desplazar, estarán siempre, la inmensa mayoría, salvo huesca y algunas excepciones, intramuros, cerca del símbolo del poder, de ahí que también se deduzca o se infiera la antigüedad de muchas de estas colonias, a los judíos, como están inmediarres, no son vencidos, por lo cual no hay motivo de que se trasladen de barrios, y hablar que esta coyuntura sí que cambia a partir del siglo XII, ahí es una, las controversias cristianas aparecen a mitad del siglo XII y luego se recrudecen a partir del siglo XIII y evidentemente XIV y XV, y fundamentalmente en la condena del Talmud, Talmud que no suelen conocer y que pasa como con la Biblia, ¿no?, que manejan a través de traducciones, pero en este momento no existe esa necesidad de disputatio, ¿no?, incluso son disputatio como Moshe Sefardí dialogado, ¿de acuerdo? Bien, son un factor de repoblación, está claro que una parte de esa población de esa población musulmana, lo hemos visto en sesiones anteriores, o bien se ruraliza o bien marcha al Andaluz, por lo cual crea un vacío, pero sobre todo un vacío en las ciudades, así como los mudéjares pueden ruralizarse o los judíos, eso sobre todo cuando son, empezan a ser más perseguidos en el XV, está claro que estos son vasos comunicantes, el judío, si por algo se caracteriza, es por uno, universalismo, dos, captar al vuelo todas las posibilidades que existen. Ellos suelen decir que al ser una minoría que siempre va a estar segregada y en cierta medida segregada, tienen que destacar en lo que sea, porque será la única forma de que sean valorados por lo que son, por lo que hacen y no por lo que son. Se promueve la colonización, fijaros que junto con los francos y judíos, con los judíos también, por ejemplo, en las cinco villas o al norte del río Ebro, vienen muchos judíos transpirenaicos y, de hecho, Sarfati es uno de los primeros apellidos que, como bien sabéis, es el francés. Es decir, en ese momento hay una expansión demográfica de los judíos del norte, del midi francés y vienen con naturalmente a repoblar estos territorios. Se les concede, evidentemente, pues como haríamos ahora, exenciones fiscales y lo que es importante es el acceso a la propiedad a través de la adquisición posesoria de origen franco. Es decir, en muchos de ellos significa que si tú tienes una vivienda que está vacía, si tú la ocupas, la usucapias durante un año y un día, tienes derecho a acceder a esa propiedad si no hay nadie que esté disconforme en ese periodo. Fijaros que es una posibilidad para un judío fantástica. Es decir, tengo exención de lezda, por ejemplo, comercial, eso me interesa mucho. Fijaros, ahora, como hablamos de los impuestos, pues quiero una reducción de impuestos porque, si no, mi actividad profesional no. Entonces, es importante que se les atrae. No solamente se les permite que vengan, sino que se les atrae con determinadas condiciones muy atractivas. También el acceso a la propiedad agraria. Se les permite en Huesca, Zaragoza, Alagón, incluso también. Suelen preferir los huertos y los viñedos por compraventa, donación, permuta y una vía que es muy utilizada, la ejecución hipotecaria. El judío, el dinero debe fluir, por lo cual, invierte en todo su ámbito de ganancias. Ya veremos que en la estructura económica de los judíos de Calatayud su mentalidad es muy distinta. No lo meten a plazo fijo, sino que suelen poner en esa bolsa un montón de acciones de todo tipo de alto riesgo, por lo cual, hay muchos de ellos que empiezan a aparecer por impagos ante créditos hipotecarios de agricultores que no han podido afrontar generalmente dos malas cosechas, porque generalmente una mala cosecha es permisible, pero dos a veces no pueden conllevarlo. Recordad que en la Edad Media por norma general los salarios se pagan semestralmente y que sobre todo los hombres medievales viven al día. Nos podrían enseñar mucho también. La Iglesia hace copartícipe de la nueva dinámica. Hombre, evidentemente, esto es interés. No hay, de momento, problemas dogmáticos ni de un género. Y cuando la población es menor, todavía menos. Hasta que no aparezca la Inquisición o las grandes disputas, está claro que lo que ven los eclésticos es rentabilidad. Es decir, si estos judíos que pagan bien y además lo hacen correctamente pues tienen más tierras, pues no está nada mal. Fijaros que en alguno de los contratos más antiguos de los judíos de Calatayud se prevén dos cosas, que haya pedrisco o que haya sequía. Y de hecho, ya sabéis que hay una escena muy conocida en la que los judíos sacaban las torás por el barranco de las pozas y a la vez que los cristianos sacaban otras deidades. Es decir, me imagino que en la morería pues a lo mejor sacaban también su Corán, ¿no? Pero que es curioso ese halo mistérico decir vamos a implorar para que no haya esos problemas. Y, por ejemplo, también está muy claro que ponemos el caso de Barbastro, pues hay una negociación. Lo que decíamos antes muy bien, Ana, es que los obispados y los obispados son los grandes propietarios de la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Pues evidentemente llegar a pactos con los judíos que saben que le van a explotar, van a rentabilizar mucho más la tierra e incluso van a pagar un plus por el hecho de ser judíos. Y también la monarquía incorpora a estos judíos para la administración. Esto está muy bien porque desde el primer momento y con Pedro I está muy claro, pero con Jaime I también y con Berenguer IV infante de Aragón, no rey, también está muy claro, es que empiezan a percibir que son personas con un perfil muy versátil y muy útil, que evidentemente al ser súbditos del rey van a luchar por él sin otros intereses aviesos. De tal forma que, por ejemplo, Alazar, que es un repositorio, un repositario y un funcionario regio, que es uno de los primeros que conocemos, tanto Alfonso I como Berenguer IV, les otorgan un montón de franquicias. Y, cómo no, en ese territorio intersticial, ¿de qué sirven los judíos? Pues, evidentemente, de alfalquímes y diplomáticos. Si por algo se caracteriza al judío es porque es plurilingüe. Y esa ventaja de un judío que se precie en este momento sabe como mínimo el árabe, sabe el hebreo, sabe el latín y, en algunos casos, el griego. Por lo cual, es fantástico porque para las negociaciones, en muchas ocasiones, aunque no aparezcan quizá en las capitulaciones, es un judío que no tiene intereses creados con uno ni con otro. Por eso, esa labor de diplomacia, de poner en contacto fronteras que a veces son permeables pero otras no, el judío está muy bien. Es fantástico. Bien, la transculturalidad. La identidad judía. Y yo me he preguntado muchas veces y he preguntado muchas veces a los judíos qué es eso de ser judío y me dicen judío no es aquel que practica el judaísmo. Tú practicas el judaísmo porque eres judío, no eres judío porque practicas el judaísmo. Es decir, y esto yo creo que es importante y así Jeho Suba es judío por eso, eres judío porque eres hija de judío, hijo de madre judía. Esa es la importancia, evidentemente, no hay duda de quién es la madre, del padre en ese momento quizás sí. Pero eres, porque eres, tú eres judío porque naces judío. Recuerdo en cierta ocasión que Albert Einstein cuando vino aquí a Zaragoza cuando cumplía 44 años empezó una de sus conferencias diciendo algo que les extrañó a las personas. Ojalá no hubiera nacido judío. Consternación. Y luego repuso porque no hubiera tenido, porque así hubiera tenido el lujo de poder escoger ser judío. Entonces, uno es judío porque nace judío. Por eso no tiene sentido el proselitismo. Ser judío no significa pasar a profesar el judaísmo, sino a integrarte en una gran familia que es el pueblo judío. De tal manera que para un judío su clave es su lengua, de ahí que lo hayan conservado en gran medida los sefardíes, porque si no pierden la palabra y la familia. De ahí que para ellos la familia actualmente abarque hasta los primos muy lejanos. Y de ahí que todos busquen la memoria y las raíces. Por lo cual el judaísmo es un conjunto de creencias, de principios éticos, que hay muchísimos, que puede practicar o no un judío. La judaidad es el conjunto de judíos. Sería el pueblo judío. Y la judaidad es la forma en que un judío se siente judío. Incluso por eso veremos al final unas reflexiones de unas judío conversas entrañables que es puede ser converso viviendo tu judaidad en silencio. Entonces la judaidad también la puede ser un agnóstico perfectamente, pero siempre te dirás que eres judío porque has nacido de madre judía. El ecosistema cultural y político que es binodal. Evidentemente hay como dos polos de atracción, unos núcleos cristianos que ya no son de resistencia sino que son de expansión y un territorio en Al-Ándalus. Sus situaciones detrás país no pertenecen ni a un mundo ni a otro pero son capaces por no pertenecer ni a uno ni a otro de vincular, de establecer vínculos entre unos y otros sin crear recelos. Así hay muchísimos embajadores, diplomáticos, traductores, trujimanes. Ellos son muy celosos de su identidad, sí, pero son capaces de adaptarse al medio. Por ejemplo, en la judería de Calatayuz, cuando hablemos de segregación o no, cuando tú cierras la puerta en el acceso de la cuesta de Santa Ana, allí rige el derecho rabínico. El judío se siente rabino, el judío se siente judío, en pueblo judío. Cuando sale es otro bilbilitano más, el que hace unos magníficos vestidos, unos cortes extraordinarios, te consigue de flandes o de brujas las telas más preciosas, es uno más. No tiene que ir vestido de una forma distinta. Y además, fijaros la importancia que tiene eso, la difusión también de la cultura al bagaje cristiano. Os he puesto a la izquierda un facsimil que está conservado en la Biblioteca Nacional de Francia y es una obra en árabe atribuida a Todrotz ben al Constantini en 1475, judío de Calatayud que se refiere al majesto o sintaxis del tratado de la matemática, uno de los libros astronómicos extraordinarios. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta época la lengua vehicular de la cultura es el árabe. ¿Ellos la conocen? ¿Los cristianos? No. Luego, ellos a través de traducciones, fundamentalmente al cristiano o al latín, porque evidentemente también lo conocen, están permitiendo ser vehículo de cultura y eso también es muy valioso. Es decir, es también un tránsito, una escuela de pequeñas traductores que les interesa muy mucho, sobre todo, tratados médicos, matemáticos y atrológicos. Es decir, esa labor del judío que es plurilingüe es extraordinaria como vehículo de transmisión de saberes. Y así, por ejemplo, hablábamos de Mosé Shevardí. Mosé Shevardí era un rabino, era médico y astrónomo y recordad que se bautizó en 1106 en la catedral de Huesca y su padrino fue evidentemente nuestro entrañable Alfonso I el batallador. Pedro de Almería es un judeo converso, veremos también que también evidentemente hay un proceso de conversión factible, que en principio es gota a gota pero luego ya desborda, que es un polígrafo y se hizo canónigo de la catedral de Huesca y es un consultor y es el preceptor de Pedro I. Es decir, que aquí no hay esos problemas éticos, etiológicos, mentales de que como eres un judío, no, sino que es cunde el pragmatismo, al menos en estos primeros estadios. Y como no en la Taifa Saracoustí, pues desde la segunda mitad del siglo XI hasta que es conquistada, en que esto desaparece, pues estará Ibn Ezra o Abraham Barguilla que son también en ese patio, en el patio de los naranjos de la aljafería de Zaragoza, están conversando y están trabando esa transculturalidad que en el ámbito de la cultura, igual que de la música o de la gastronomía, sí que se da. Bien, la expansión urbana y los perfiles profesionales. Fijaros, cuando Jaca cuando Jaca es transformada de villa en cíbitas en 1076 o 1077 el entorno es radicalmente agropecuario, es decir, la inmensa mayoría son miles o rústicos, es decir, fundamentalmente agropecuario y soldados. Y se encuentran que realmente no hay un tejido burgués, necesitan, porque además lo tienen muy claro los reyes, que en cuanto hay una capitalidad tiene que generarse una cultura urbana y ahí están los judíos, porque además en este momento sí que se está dando una emigración transpirenaica, es decir, el efecto llamada, yo creo que a veces también para la España vaciada podían aprender un poco también de lo que se hacía en esta época, esas cartas de población que te suscitan una posibilidad de decir, imaginaros ahora que te garantiza una casa, te garantiza un puesto de trabajo, unas exenciones fiscales para que empieces a caminar, pues eso se produce y funciona muy bien. ¿Dónde se colocan en jaca los primeros judíos? Pues son en el ámbito artesanal y mercantil. Fijaros, captación de mercados, el target, ¿dónde está mi segmento de mercado? Me voy a colocar en la carrera mayor, ¿por qué? Porque por ahí pasan los peregrinos jacobios, observan, es decir, que la capacidad, es decir, Dios mío, si aquí hay un mercado que no está cubierto por nadie, eso sí, lo veremos cuando analicemos el ámbito socioprofesional. Buscan no entrar en conflicto con el perfil de los mudéjares ni el perfil de los cristianos. Son coplanarios, ¿no? En ese aspecto de decir, me hago necesario en aquellos ámbitos en que no entre en conflicto. Por lo cual, es curioso que los primeros judíos son zapateros, pellejeros y curtidores. Y evidentemente, no solo para eso, sino para las nuevas poblaciones que van acudiendo y que es muy interesante cómo perciben que el Camino de Santiago puede ser un gran futuro, que hay un gran trasiego de un mercado potencial y corredores de bestias. Ya incluso antes del fuero de Jaca, en 1020 a 1030. ¿Por qué corredores de bestias? Pues evidentemente porque los trajineros son capitales. En ese momento, en los Pirineos es complicado ir con carros, pero con mulos, con bueyes, con asnos, ellos son los que controlan este mercado. Y cuando veamos las excavaciones que ya os los, seguro que lo explicaron el día anterior con arqueólogos que son mucho más peritos que yo, una de las viviendas que se ha descubierto en la judería, en la extensión de la judería es un macroestablo, es decir, posiblemente unas postas donde también o un gran mercader que además vivía ahí o a lo mejor era el suyo, un mercader de bestias tenía allí estabulados 15 o 20 años en los mulos o estias que eran especialmente valiosas, ¿no? Porque sin eso tú no podías caminar, no se caminaba a pie y en carros era muy difícil en muchos momentos. Bien, y fijaros una vez más, pues Jaca está al lado del Castro, entre la puerta de Ginés y la calle de San Nicolás. Eso es un punto, un leitmotiv, es decir, los judíos están en el núcleo duro de las ciudades, generalmente al lado, porque esto es muy visual, lo veremos ahora, en la Edad Media esa iconología es perceptible, es inmediata, lo que nosotros queremos que es un símbolo para ellos es muy perceptible, están al lado del símbolo del poder, de un castillo, de una iglesia, de un palacio, porque además ellos perciben cotidianamente cuando ven el castillo que ellos son súbditos, son vasallos de aquel señor. Y la proyección ultraperinaica evidentemente lo que está haciendo también es multiplicar el efecto llamada, tanto en Huesca, en Barbastro, en Leria y Zaragoza. Se necesitan burgueses, se necesitan mercaderes, se necesita agilizar la actividad comercial, la actividad artesanal. Y además hay actividades corporativas muy especializadas, hablábamos ya de los alfaquimes, pero los corredores, incluso en localidades tan pequeñas como Alagón, todavía no han inventado el corredor de bodas, que además eso solo se le puede ocurrir a los judíos. Bueno, sí, o otros, ¿no? Corredor de bodas en las que el corredor conseguía poner en relación miembros, por ejemplo, de la familia Constantín con la familia Alazar de Zaragoza, por ejemplo, y él cobraba un corretaje, un porcentaje sobre la dote. Eso solo se le ocurre a los judíos, quizás, ¿no? Pero hay un montón, o sea, hay una panoplia de corredores especializados que generalmente en este momento están en manos de los judíos, porque a veces establecemos cuál es el área de influencia de una judería y demás. Yo suelo decir que, por ejemplo, en los viajes de Benjamín de Tudela es una guía Michelin. Puedes ir de Tudela hasta Tierra Santa, hasta Jerusalén, y yendo de jornada en jornada sabiendo que siempre tienes una judería que te va a coger. Igual que aquí hay una aburot, una almosnería en la que cualquier judío que lo necesitará sabe que tenía que tenía un techo donde cubrirse y un alimento que les garantizara, ¿no? Luego, ellos funcionan, ahora que hablamos tanto de redes sociales, como una macro red social, que además para ellos el sinónimo de patrimonio es matrimonio, es la decisión más importante de la familia. Y se crea una red impresionante, ¿no? En las cinco villas lo he visto muy bien, en torno a Calatayud también, es decir, no solo es geográfico, sabes que tienes un primo, un cuñado, un tío, muy cerca y además es la única forma de sobrevivir ante unas carencias determinadas. La familia nuclear evidentemente no funciona. Y empiezan a aparecer profesiones tan específicas como los orífices, que ni más ni menos que hacen a una de las jocalias de la catedral de Laseo o de la catedral de Huesca. Pero, ¿qué pasa? ¿Es que están contaminados? No. Incluso, fijaros, una pequeña anécdota, cuando se produce la expulsión de los judíos, uno de los rollos de la Torah, un mapá, un mapot, es decir, ya sabéis, que están rodeados los rollos de la Torah, siempre en rolde, por un manto de terciopelo, uno de ellos fue utilizado en el manto de la Virgen del Pilar, hasta que se dieron cuenta que había unas letras hebreas y que, bueno, quizás no era, pero fijaros que el aspecto troncocónico no había ningún problema. Bien, en las ciudades islámicas que han capitulado, evidentemente hay una gran transculturalidad, es decir, ahora no existe ese problema de compartimentos estancos, sino que, evidentemente, hay una relación permanente de cada una de las culturas. Equiparación jurídica y vecindad. Estamos en un periodo que llamamos de dispersión normativa, es decir, no es un derecho territorial, sino es un derecho personal. Yo tengo un derecho que es el derecho rabínico y talmúdico, es decir, hasta 1247 con las cortes de Huesca, realmente no hay un derecho territorial con la implosión del dius comune. Es decir, yo tengo un derecho personal porque soy judío, porque yo soy musulmán, o lo tienes porque eres cristiano o porque te amparas en determinada regulación. De ahí que muchas veces aparezcan con la personalidad de las leyes, es decir, de cualquiera ley, estado o condición. Es decir, muchas veces te viene a decir que se aplica a todos, no necesariamente tienes que poner judíos, mudéjares, mor, no, sino que a cualquier ley, estado o condición. Y eso sucede en la inmensa mayoría de los textos normativos de derecho local promulgados desde Sancho Ramírez hasta Berenguer IV. El forastero es un poblador, se aceptan de todas las religiones. Evidentemente, para ser vecino necesitas tener casa poblada, ganarte la vida en ella, una estancia mínima y contribuir a los gastos comunes. Eres vecino, pero evidentemente los judíos no son en ningún momento ciudadanos. Sí que colaboran en el gasto, pues como pasa en Daroca, como pasa en Calatayuzo, en Huesca, en gastos comunes que afectan a la colectividad entendida como ciudad, como el mantenimiento de las murallas, de los azudes, de los puentes, pero evidentemente ellos son habitantes, los cristianos son vecinos y solo esos selectos que tienen un capital y un caballo pueden llegar a ser ciudadanos y a controlar o a formar parte del consejo ciudadano. Por lo cual, que quede claro, los judíos son vasallos del rey, aunque ahora veremos de otras jurisdicciones y no son súbditos, no pueden ser ciudadanos de pleno derecho porque para ser ciudadano, digamos, aragonés, puede serlo por haber nacido padres aragoneses, por un, el dius soli, el dius sanguinis, es decir, haber permanecido también un determinado tiempo en Aragón o, y además ser cristiano, es decir, no se les permite acceder a esa condición de aragonés de pleno derecho porque no son cristianos. Y el nacimiento de las aljamas, el caal o aljama, ya sabéis que para que se forme un caal o una aljama se necesita un miniam, un miniam, son diez varones mayores de edad de trece años, ¿no? Y es cuando, en este momento, en torno a 1164, 1175, es cuando empiezan a crearse los consejos que nosotros conocemos como las aljamas judías con, a imagen y semejanza de los consejos cristianos. El judío intenta equipararse, pues un Hanzehahamad, que es un consejo de ancianos, los muktamim, que son los adelantados, los dayanim, que son los jueces, porque ahora se les concede una cierta autonomía jurisdiccional. Es decir, ellos pueden beneficiarse de algunos fueros. Por ejemplo, me llama la atención que las mujeres judías invocan, por ejemplo, capitular por fueros de Aragón o testar por fueros de Aragón, porque ya sabéis que la institución del matrimonio, los fueros de Aragón en las capitulaciones matrimoniales permiten que la mujer sea fiduciaria y fideicomisaria de los bienes de su marido, lo que no pasa siempre en Castilla o no pasa en defensa de los menores. Tienen una gran autonomía en el derecho privado. Cuando tú estás en la judería de Clatayud rige el derecho rabínico, te juzgan tus propios jueces, los dayanim, generalmente tres, ciertas medidas en el derecho mercantil, no otras, por ejemplo, en el derecho penal. ¿De acuerdo? Luego sí que se permite una nomocracia, solemos llamarla una nomocracia truncada. Es decir, hay cierta autonomía. Tú pagas impuestos, entre otras cosas la fecha que te recuerda que eres patrimonio del rey y, de hecho, como comentamos ahora, son patrimonio del rey e incluso les llaman directamente mis cofres. Qué imagen más ilustrativa que esa. No se percibe demasiado, pero únicamente venía la razón de que las juderías pueden ser de diversas jurisdicciones. Es decir, pueden ser de realengo, pueden ser de señoría, de señoría nobiliar, de órdenes militares y hay unas que son muy interesantes que son las eclesiásticas. Cuidado con las eclesiásticas. Hay algunas que son propiedad del arzobispo de Zaragoza, pues albalatra del arzobispo, luesia, roesta, biel, que son muy cuidadas por ello, extraordinariamente. Y algo que ahora me viene a la mente, cuando hay problemas judiciales de impago de deudas, los judíos aragoneses del arzobispado de Zaragoza acuden al arzobispo de Zaragoza para que imparta justicia. Hay aproximadamente unos 30.000 volúmenes, 30.000 procesos. Solamente he podido de momento llegar a los 2.500 y de ahí he expurgado los que se refieren a judíos, unos 120. En todos ellos, salvo en uno, se falla a favor del judío por el criterio de equidad. Porque en ese momento ya sabéis que en muchas ocasiones tú puedes instar o encobar la instancia que tú creas que es más beneficiosa. Para que veáis entonces también, veíamos antes el mapa de los mudéjares, pues también como los judíos están muy dispersos, salvo por la Extremadura aragonesa, por esas cuencas del Jalón y el Jiloca, veis que hay muchísimos judíos que hay juderías muy urbanitas y hay otras que son más rurales, pero que tachonan todo el territorio. Los judíos no son unos recién llegados y forman parte de la musculatura política del reino. Bien, vamos ahora con la comunidad de Calatayuz. Antes y después de 1120. Vamos con ello. Mi hija Julia es que es una un artista. Bien, la comunidad judía de Calatayuz. Hablaremos del periodo islámico, del foro de Calatayuz al que os habéis referido ya a Nauseam, por lo cual pasaré un poquito más de forma rápida, Magnis y Tineribus, el hábitat. ¿Cómo el hábitat? Yo suelo invocar algo que yo creo que ha hecho bastante fortuna es habitamus ergo sumus. Los judíos no escogen dónde vivir, se les asigna un espacio. El hecho de habitar es ser y el estar es ser. Si no tienes un espacio, no eres. Y el microuniverso es judío islámico, es decir, no se puede separar la concepción intimista o esa red capilar de calles callizos a darbes que tiene ese universo que además se advierte muchas veces cuando las juderías son reconvertidas después de la expulsión son reurbanizadas, incluso se aparecen en las calles el concepto fachada que antes no existían bajo ningún concepto, ¿no? Pero es el mismo, la misma partitura judío islámica, la intimidad, mi casa, la mujer emperatriz de la casa, pero mi casa es mi hogar, mi hogar, mi soporte, aunque en cuyo hogar, por cierto, muy poco paraban los varones en esa casa. Por lo cual, lo que sí que descubrí en esa tesis de antropología y os lo referí al final para hacer también publicidad, era algo que ahora está muy de moda, pero es la sororidad. Era, las mujeres en Calatadez no hubieran sobrevivido sin la red solidaria de las mujeres sabias de la sororidad y de la solidaridad, porque los varones estaban fuera casi siempre. Algunos de viaje, incluso el derecho rabínico evidentemente prohíbe que estén determinado tiempo fuera, bueno, por las cuestiones de la donación, bueno, se refiere por la actividad matrimonial, pero bueno, es cierto que las mujeres vivían fundamentalmente con otras mujeres, porque si no, la soledad era impresionante. ¡Guau! Bien. ¿Seguimos? Bien. Hablaré también un poquito de la demografía y de los linajes. Aunque nos iremos un poquito, avanzaremos un poquito los siglos para que veáis que es una comunidad extraordinariamente dinámica. Recordad que Calatayud, no es necesario que lo recuerde, está en un punto álgido de comercio, de intercambio entre Castilla y Aragón, ¿no? Luego el flujo, cuando hay flujo de dinero, mercancías, capitales, hay una jodería, ¿no? Cuando hay posibilidades económicas. Hablaremos un poquito de los perfiles socioprofesionales y terminaré con las reflexiones finales. En los procesos inquisitoriales, en una de las escenas, aparece un judío converso que habla con un judío y en ese diálogo le viene a decir ¿qué te parece esta judiría? Le dice el judío al converso. No hay tan delitosa cosa entre los cristianos como esta. Es cierto que está teñido de melancolía, incluso este judío es un lupiel, en cierta ocasión viene a decir yo no creo en el cielo ni en la tierra, solo creo en el cielo que es comprar un caíz de trigo a cinco sueldos y venderlo a veinticinco. Bueno, esa es, cada uno tiene sus valores, ¿no? Pero que es interesante decir eso, pero que era muy deleitoso. Es decir, el espacio judío, yo cuando enseño las judirías y creo que José Luis que está ausente pero que luego creo que os va a hacer una visita si es posible, los espacios judíos igual que las morerías son para vivirlas, no únicamente para transitar por ellas. Hay que vivirlas, hay que entrar en los microespacios, hay que saber lo que se generaba en cada uno de ellos. Hay que saber que en este momento pues ahora si subierais a la judería de Calatayuz y fuera a Shabbat pues estaría oliendo jamín extraordinariamente que había muchos que tenían tanto. Recordad que si hay ya el primer sentimiento, el primer recuerdo que tenemos de qué tipo es, suele ser olfativo o auditivo, les remontas a su infancia. Entonces, hay muchos conversos que piden su platito de jamín, su cocido con sus huevos jaminados porque les encanta, les recuerda el sabor de su infancia. Bien, veremos los perfiles socioprofesionales, esa importancia de que el judío escoge ese segmento de mercado que no entra en colisión con las demás. Y de hecho, habiéndose hecho estudios de los mudéjares judíos y cristianos de Calatayud, se ve como hay un equilibrio de fuerzas de tal manera que no entran en conflicto. Porque eso es muy importante para convivir. ¿En Calatayud se convivía o no? Me preguntaréis sin duda. Pues, había una convivencia pragmática o una conllevanza, una connivencia, yo creo que sobre todo es una convivencia pragmática, una coexistencia, evidentemente, siempre cuando están bajo al andaluz, la prelatura es el Corán, cuando están bajo los cristianos es evidentemente los evangelios. Entonces, ellos lo tienen especialmente claro. Bien, recordad que si intentamos buscar un origen como más remoto, remoto, cuando vienen los primeros judíos, no creo que venieran aquí los primeros judíos a Calatayud ya desde este momento, pero recordad que las dos destrucciones del templo, una con Nabucodonosor en el año 587 antes del Cristo, y otra con el emperador Tito en el 70 después del Cristo. En ella habla de Pirro, que es uno de los que se reparten a los prisioneros, tomó unas naves y llevó todos los cautivos a la antigua Sefarad, esto es, a Lándalus y a la ciudad de Toledo. Desde allí se extendieron porque eran numerosos y el país no podía contenerlos a todos. Y la segunda gran oleada, que es la que deja mucha más huella, cuando sucedió la segunda, recordad que lo tomamos del Shevet Yehudá de Ibn Berga, es decir, el flagelo de Judá, había en Roma un César que imperaba en todo el mundo, tomó de Jerusalén 40.000 familias del linaje de Judá y 10.000 de Benjamín y los enviaron a Sefarad. Evidentemente, no digo ni mucho menos, ni defiendo ni postulo que ya desde este momento hubiera judíos en Calatayud, sino quizá está claro que sí, algunos arriban en Zaragoza, en las costas también, evidentemente en el Andalus y en Toledo, pero ese factor osmótico es muy paulatino, que se vayan trazando vínculos amicales, laborales, matrimoniales, es decir, no vienen de repente a ver qué ciudades existen, sino que es muy paulatino. Pero bueno, esos primeros indicios, es decir, está claro que un antes y un después es ese hecho de que Pito les expulse a Allende, el Mediterráneo, el lugar más lejano, donde hablan de Sefarad, que no es un término especialmente geográfico, sino muchas veces es emocional. Está claro que en la marca superior sí que había judíos en la época musulmana, en Huesca, Zaragoza, Calatayud, Aroca, Tarazona, Barbastro y otros núcleos, incluso los que comentaba pequeñitos, pues, de Borja. Fijaros, Borja están, evidentemente, están también en la mota del castillo, en el castrum, otra vez más, y en Alagón, en lugares pequeñitos. Fijaros qué curioso, esto simplemente a título de curiosidad, depende cómo leas la palabra Calatayud, significa cosas distintas. Calatayud, el castillo de Ayub, si os dais cuenta, se ve bien, Calat Yehud, el castillo de Judá, o Calat al Yahud, el castillo de los judíos. Ahí, evidentemente, puede haber todo romanticismo, si cuando vienen los judíos aquí intentan siempre la segunda acepción, como que dijera, es el, realmente, en hebreo y en árabe, pues se podría decir en gran medida, no soy arabista ni hebraísta, pero que se podía declinar en el ámbito que a ti te interesa, el castillo de Ayub o el castillo de Jacob, ¿no?, o el castillo de los judíos, simplemente como una pequeña anécdota. Lo que sí que está claro es que la primera, el primer fósil rector que indica una presencia judía es la famosísima lápida del año 919, aunque hay dudas sobre su datación. Recordad que, posiblemente, esa necrópolis estaba situada al sur y al pie del cerro de la Peña. El santuario de la Peña trae muy malos recuerdos porque ahí estaba, entre otras cosas, las cárceles inquisitoriales a partir de 1485 y donde se celebró, no sé, se celebró un auto de fe con hogueras. Atribuida, Samuel, hijo de Rabí Shlomo, descanse su alma en la bolsa de la vida con los que duermen en Hebron, partió del mundo en el año 2080 de la creación del mundo. El problema es que está deturpado, falta una cifra. Entonces, se puede interpretar, pero en principio, aunque no es de aceptación pacífica por parte de todos los científicos, se entiende que es en tarno del año 919 o un poquito antes. Luego, si ya había un cementerio, evidentemente, tenía que haber una comunidad. Se entiende, por norma general, que posiblemente la comunidad judía, aunque podía haber una pequeñita judería, una pequeña comunidad judía en Bilbilis, ¿por qué? No. Muy, muy, muy modesta. Lo normal es que se consolidara bajo la égida de Al-Ándalus. Hemos visto que en las geografías árabes pues prácticamente no se dice nada porque lo que se suele referir es lo relevante. El problema que tenemos a veces en la documentación procesal es que, por ejemplo, lo que se hace es historiar lo atípico, lo delictivo, lo delictual, una separación, un divorcio, cuando un hombre maltrata a una mujer, yo no voy al notario para decir que estoy enamorado de Asse, no que me encanta mi hija Julia, no, pero claro, si hay problemas, vas a los tribunales, por eso a veces la realidad histórica y la realidad documentada hay que tenerla con cierto cuidado. bien, en el libro de la tradición sí que de Ibn Dawud es ya un libro hebreo, se describe hubo quien huyó a Zaragoza y aún continúa su descendencia hasta hoy, se refiere a la fitna del año 1012 producida en Córdoba en la que sí que yo creo que a partir aunque los almorávides no fueran tan malos, pero sí que es cierto que poco a poco cuando hay fitnas o cuando hay revueltas está claro que el chivo expiatorio es el judío, ¿no? entonces cuando hay inestabilidad, el judío busca estabilidad, como los empresarios, ¿no? busca estabilidad y cuando no la hay y ve que puede haber problemas emigra. Yo creo que en esta época, en la época emiral empieza a haber ya no mucho pero sobre todo con las taifas empieza a haber una emigración hacia el norte de judíos y además judíos muy cultos y muy preparados que vienen a recalar a ciudades como Calatayuz. Teruel tardará mucho, la de Teruel prácticamente hasta la conquista de Valencia no aparece, es mucho más tardía. Luego, sí que es muy posible que Calatayuz atrajera Máxime sabiendo que había una morería y que había unos mudéjares que también por contactos el boca a boca existe siempre. Es decir, pues oye, aquí hay una ciudad que tiene muchas posibilidades y en todo caso yo creo que realmente no habría una comunidad establecida como tal hasta que Calatayuz no se convirtiera en una madina. O sea, como decía Saluto, pues hasta el año 862 entiendo que hasta ese momento no podríamos decir eso. Estas no son lápidas del cementerio, son de un castillo sino que prácticamente este nuestro protagonista Smuel estaría sepelido en una tumba similar a esta con tres o cuatro lajas. ¿Y por qué traigo la sinagoga? ¿La sinagoga mayor? Fijaros, y esto ya es una teoría de San Miguel, pero bueno, vamos a ver cómo conjugamos todo. Fijaros que es un muro de sillería de piedra caliza y arenisca con dos puertas gemelas. Bueno, si sois de Calatayuz que os voy a contar, no me diréis este alianígena, enmarcadas con ladrillos y rematados de arcos apuntados, dispuesta a soba y tizón con esos dos vanos, una para hombres y otra para mujeres. Lo que a mí no me llega a cuadrar del todo, si os soy sincero, es que aunque en uno de los vanos parece que hay un acceso directo a las tribunas, en las sinagoga no se entra directamente desde la calle, sino que tenía que haber un azahara, un patio, donde haces unas abluciones, te limpias y nunca entras con las mujeres porque son causa de impureza. Entonces, no me cuadra que, en cambio, fijaros, si subís por Consolación Alta, ¿lo habéis hecho alguna vez? Se ve una perspectiva preciosa de lo que pudo ser la judería, hoy, perdón, la sinagoga, con sus patios, sus dependencias, su escuela de los mocetes. A veces, yo creo que además estamos en trámite con vuestros magníficos arqueólogos para que se excave esa parte, que yo creo que daría, y además, creo que hay una potencia de estrato extraordinario, pero a mí no me cuadra que estas dos puertas estén a la calle. Va contra el derecho rabínico. Pero lo que comenta sobre todo San Miguel es que el aparejo coincide con el cercano castillo de Constant o doña Martina. Fijaros, o de don Álvaro, que luego pasará a ser doña de la judería. ¿Por qué no? Y si se llamara de Constantín, que es uno de los linajes más antiguos y por elisión fue desapareciendo. ¿Y por qué no de doña Martina y no de don Martín? De Martín I, que es el que les restituyó el castillo después de todas las alteraciones que existieron en esa época. Bueno, en todo caso, que tienen los mismos aparejos y que funcionan con el codo rasasi. Pero, claro, me diréis, evidentemente luego hay una licencia de reconstruir la sinagoga mayor y la menor de 1368, pero habla de reconstruir. Un judío, si puede, como haríamos nosotros, evidentemente, es no trasladar con la menor. Sí que lo hicieron con la mayor. Es seguir utilizando el mismo solar adaptándote al medio. Eso también es verdad. Pero, ¿y si fuera que una parte del aparejo sí que es de época andalusí, luego nos llevaríamos al siglo IX o al siglo X mejor, y que el resto se fueron rehabilitando y rehaciendo? Esto es como el muro de las lamentaciones que habréis ido en alguna ocasión. Bueno, es decir, al menos mantener una parte del paramento antiguo para mantener la tradición. La sinagoga no es un espacio sagrado y, de hecho, el nombre es griego, como bien sabéis, sinagóe, el lugar donde se reúne el aljama, porque ellos no tienen más que un solo templo, que es el de Jerusalén. Por eso las sinagogas, al menos al rezar, tienen que estar orientadas hacia Jerusalén, igual que pasa con los musulmanes en su caso. Eso es lo que sacraliza, la orientación de mi oración. Pero entonces, bueno, pues no sería contradictorio. Evidentemente, la última refacción y cuando se hizo las excavaciones arqueológicas mostraban eso, pero mostraban cuatro suelos, pero porque no se excavó más y se apareciera al final eso. Pero cuanto menos yo creo que eso puede ser quizá un testimonio, aunque fuera mínimo, de mantener la memoria. Si algo no quiere un judío es perder la memoria. Dice un judío, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Un judío que hay tres formas de morir. La muerte biológica, la desmemoria o el olvido, de ahí la importancia del olvido, o que se inventa en un pasado que no fue. Le aserre de juderías y viva el turismo. Eso no lo soportan. A un judío, como a las mujeres, no les mintáis jamás. Habéis perdido la confianza. Bien. Esta es una pequeña lápida que si habéis ido por consolación, la habréis visto muchas veces, que tuve el honor de redactar y que lo hicimos en el año 1995, cuando se rehabilitó la sinagoga mayor. Y vino el embajador de Israel y fue uno de los primeros actos. Yo creo que Calatayud y los bibliuritanos son hipersensibles hacia ello y, de hecho, con la cantidad de compresos que hay, hay numerosísimos descendientes que tienen que tener esa sangre. Fue una reconciliación, la reconciliatio, ¿no? Es decir, ellos cuando vienen, fijaros en la diferencia, cuando van a Shefarad, vienen a una época dorada, realmente, a sus infancias. A sus nombres. Hay personas que porque sepan que han nacido en tal sitio vienen a sus raíces, les enraiza. Cuando van a la Europa Eskenazi, van a los cementerios. Y es muy emocionante para mí como historiador el poder descubrir o poder hablar con personas que he dicho, es que yo estudié a tus antepasados, recuerdo, vino un adaroco hace muy poquito y dijo, mira, es que vivías en las inmediaciones de la plaza Barrio Nuevo. Primero, los edificios posiblemente no están sino en las bodegas. Eso está claro, que lo que todavía existe es más bien cota bajo cero, pero es decir, claro que nos une 550 años, no en ese caso 650 porque era del siglo XIV. Lo que decíamos, somos artífices no del pasado sino orófices del futuro. Y entonces, el ver esa comunidad viva es emocionante y sobre todo recordar la palabra para ellos es sagrado. Si tenéis que regalarle a un judío, regalarle un libro. Y bueno, la inmensa mole, fijaros, impresionante, del castillo de la judería. Bien, vamos a esto un poquito más rápido. El foro de Calatadud, ya lo vimos, como es un foro de frontera en la que se necesitan, evidentemente, personas y hay que dar un trato muy equitativo y evidentemente, pues, la posibilidad de comprar, vender, adquirir propiedades, eso es extraordinario para los propios judíos. O también en la testificación, el hecho de poder acudir a un dayanim, que se acepte también tu testimonio, el hecho de que se admita también el juramento sobre la Torá, sobre el Corán o sobre los evangelios. Y hay algo importante que yo creo que seguro, sí, creo que lo escuché ayer, el homicidio. El judío, si es tanto comitente como víctima, víctima pasiva, víctimológica, se le paga con los mismos sueldos. Es decir, la vida del judío vale lo mismo que la de un cristiano. Esto es muy importante. La vida generalmente se suele ponderar por lo que más, durante el periodo de año que se calcula que vas a pagar impuestos, porque lo que pierde un rey es un contribuyente. Y es interesante, es muy, muy interesante que esto ya va a ir desapareciendo en el siglo XIII y XIV en que la vida de un judío va devaluándose, igual que entiendo que la de un mudéjar. Ojo, algunas juderías, algunas jamas como la de Barbastro o Zaragoza pueden aplicar la pena de muerte. O sea, la pena máxima de un judío es el niduí y jerem, el anatema. Pero pueden aplicar la pena de muerte en caso de malsindad, cuando traicionas a un judío. La malsindad, fijaros, a un judío nunca, que nunca pierda la fe en vosotros, la fidelidad. Les da el privilegio al rey y el rey lo que quiere es ingresos y tienen que pagar mil sueldos. Pero fijaros, esto pasa como con la Inquisición. La Inquisición no ejecutó a un solo judío converso, ni uno, porque lo relajaba. ¿Qué es lo que hacía? Los cedía al poder civil para que ejecutara la pena de muerte. Ellos no mataron a nadie. Aquí los cedían al baile y el baile ejecutaba esa sentencia. Pero fijaros que me parece muy importante de todo ello que la vida de un judío sea como la de un cristiano, 300 sueldos. Luego llegó a subir a mil. La demografía muy rápidamente. Los primeros datos demográficos que tenemos no son demográficos sino que son listas de contribuyentes. Lo que le interesa al rey no es saber cuánta población hay sino cuántos contribuyentes. Y en 1294 que sería como la primera prorrata para que esos judíos paguen pechas hay 185 familias en Calatayuz que es mucho. Y se añade Enric la y Cetina que forman parte con otras 20 familias que forman parte del distrito fiscal. Lo que le interesa al rey es percibir. Luego vosotros Calatayuz os vais a responsabilizar también de Cetina y de Ricla a la hora de pagar impuestos. Yo os impongo imaginaros 20.000 sueldos lo distribuís como queráis pero que a mí me lleguen esos 20.000. A fines del siglo XIV fijaros hay 191 casas 800 personas en torno al 12% de la población tributaria. Fijaros hemos pasado la peste negra hemos pasado la guerra de los siete pedros que oído de los siete pedros estoy multiplicando los pedros la guerra de los dos pedros que fijaros que avasallaron con sus arcabuces con sus bombardas desde otra vez como no el santuario de la peña y aniquilaron la judería. No pasa como en Tarazona que Pedro IV tuvo que pensar si realmente levantaba una ciudad de ex novo o recicaba afortunadamente lo hizo la ciudad de Tarazona pero si viéramos en ese momento hay una desolación total en la judería una desolación machacando además como eran vasallos del rey pues mucho mejor ¿no? Estabas dándole una patada y tal es como un tablero de ajedrez tú no puedes hacer jaque al rey pero sí jaque al alfil sin matar al alfil ¿no? y más al peón. En los fogajes de las cortes de Maya decir que ahí subiendo alcanza en el sumun con 222 fuegos en Zaragoza hay 462 o sea son muchos son más de mil judíos que es decir encontrarte judíos permanentemente en Calatayud bueno no quiero alargarme tampoco demasiado Dios mío bueno simplemente un dato es interesante como en 1492 calculo que hay 650 judíos van a embarcarse en Tortosa lo negocian para protegerse con los judíos de Zaragoza y Fuentes reservan 300 plazas y al final solo ocupan 120 y la familia Pasagón que son importantísimos van a Navarra es decir que el nivel de conversión es elevadísimo hay linajes que duran muchísimo bueno ahí los tenéis en todo caso como estará colgado y una curiosidad es que los nombres de los judíos generalmente los varones suelen ser personajes bíblicos como Abraham Moshe Yuseh Yishak Salomón Jacob Samuel y Judá y Shentop mira con todos estos nombres solamente con estos vais por la judería de Calatayud y decís Abraham y tenéis una posibilidad altísima de que alguien gire la cabeza solo con estos nombres se recopila aproximadamente el 75% de la población las mujeres sois más creativas no emplean Judit Rachel no sino oro que me parece deliciosa sol enfádate tú con sol oro reina mi reina y algunos árabes que son deliciosos como Zeti y Mira y luego una pletora de conversos que no viene al caso porque no es el tema pero que sí que realmente que después de la disputa de Tortosa hubo muchísimos conversos y fijaros que después de la disputa de Tortosa la capacidad tributaria de Alhama se redujo en un 90% ya menos interés para que permanecieran ahí simplemente vemos en el de la izquierda lo que veíamos anteriormente como esa cuenca del Jalón y el Giloca está cletórica de juderías y como después de la disputa de Tortosa y sobre todo con la implantación de la Inquisición hay un proceso yo creo que como los mudéjar de ruralización van a juderías pequeñitas donde nadie sabe pueden borrar su pasado que además ellos lo hacen muy bien y donde pueden iniciar una nueva vida pero muy cerquita bien el hábitat ya termino con el hábitat y con el perfil socioprofesional sobre todo la judería la judería en esta época lo llaman la xodería igual que suele aparecer en la documentación eres un xodío pero no con con despedes sino que en aragonés se dice xodío igual que jamás verás que un cristiano alguien un aragonés va a decir sinagoga que te atragantas sino que dice siempre sinoga sincopamos mucho luego generalmente hablan de voy a la jodería o a la judería o al iberísmo si son hipercultos está siempre intramuros y cerca de los núcleos de poder fijaros que está ahora lo veremos enraizado en en una serie de ítems de baluartes como es el castillo como no el castillo decíamos de Constant de Constantín el de Torremocha y el castillo de la Peña y todo encintado a través de un muro fijaros como lo que decíamos en la guerra de los dos pedidos que se destruía prácticamente todo es decir no vamos a encontrar prácticamente vestigios anteriores a esto salvo en cota bajo cero y en determinados lugares pero eso te va a sonar ¿no? un poquito los barrios en los que estaban establecidos fijaros que tienen un amplísimo interland los judíos es una judería muy muy extensa pero fijaros que luego como se ve en las excavaciones lo que pasaré muy de largo porque ya seguro que lo explicaron esa expansión de la judería es porque crecen tanto demográficamente que tienen que desbordarse es lo que les pasa a los judíos de Zaragoza hacia 1213 18 en que necesitan salir fuera y además también por otro hecho ojo que el Talmud igual que pasa también con la jurisprudencia musulmana es muy ecológica esto del ecologismo parece que lo hayamos inventado nosotros ¿no? pero hay determinados servidumbres de olores de sabores y demás que son muy respetuosos luego también es necesario sacar las tenerías fuera porque generaban mal olor o las carnicerías y demás pero lo que me interesa es estaban circunscritos ellos se sentían segregados o no por un lado les daba seguridad sí que es cierto que a partir sobre todo de la disputa de Tortosta hay una una corriente eclesial ajeno al pueblo aragonés o a los a los vecinos que es que hay que segregarles para evitar el contacto con los judeoconversos el problema que el problema que diluye todo esto y que es como un cáncer son los conversos porque les obligan a retornar pero dentro cuando tú pasas por la Cuesta de Santa Ana veis que ha cambiado bastante ahí rige el derecho rabínico ahí voy a mi a mi mugdamin es decir eso es jurisdicción del aljama no del cristiano bien fijaros que la Cuesta de Santa Ana incluso yo diría que esta partecita cuando hablamos sabéis recordáis que había otra de las sinagogas que es la de Yucea Bencabra que se convierte en Iglesia San Pablo que está justo en la entrada yo creo que acaso podría ser parte de este edificio con estos modillones de rollo que podría ser quizá esa sinagoga fijaos que está en pleno enclave de la judería nos consta ¿cuánto tiempo más? ostras pues nada rápidamente nada simplemente os iba a decir que ahí sí que nos costa que se embarraban en la Semana Santa el Viernes Santo porque ahí sí que temían asaltos a las juderías y sí que había asaltos curiosamente era un ejercicio de los jóvenes bilbilitanos que solían lanzar basuras y piedras como un acto ritual algo me importaría aunque estoy comiéndome el tiempo pero en la Edad Media el hombre no tiene concepción lineal del tiempo considera que los que produjeron la muerte de Cristo fueron los abuelos y bisabuelos de los judíos que vivían en Calatayud tiene una visión cíclica por eso lo del mitema de la muerte de Cristo que lo renuevan los adolescentes como acto iniciático piensan que fueron los bisabuelos de los que vivían aquí vemos un poquito todas las dependencias que tienen tienen Jaburot un judío tiene garantizado por ejemplo con las cofradías asistenciales alimento educación y entierro digno se nutren fundamentalmente de las isas del pan de la carne y del vino fijaros que inmenso también lo que se iba a decir pero ya no lo voy a decir apenas la simbología medieval cuanto más alto más puedes está prohibido por el derecho canónico salvo excepciones que la sinahoga exceda en altitud respecto a la iglesia mayor está claro que por ejemplo San Andrés no podía ser nunca tan alto más alto y Santa María cuanto más alto más poder tienes y eso es importante también salvo las judías que no pueden hay alguna como en un castillo que me consta que tuvieron que rebajarla porque excedía la iglesia de Santa María y eso no se puede vemos una agadot que es una miniatura judía la virtud que tienen las agadot la de Sarajevo es que se se reflejan los judíos tal como ellos se veían ¿no? y entonces vemos ahí a los judíos saliendo de de la sinagoga vemos el matroneo que sería bueno en la parte superior las ventanitas que hay en la parte superior los rollos de la Torah ahí los veis y el rabino y la abima desde donde se lee bueno ya una cuestión nada más rige también el derecho rabínico en la concepción de las calles es una concepción capilar introvertida no entras a las casas a las calles a la casa a través de las calles entras a través de un patio interior de un callizo un callizo que suele ser privado que se cierra y que solo puedes entrar si eres el vecindario o tienes permiso las carreras mayores esta es la carrera mayor de la judería se rige por esa es la una de las pocas ese derecho rabínico que exige que las carreras mayores tengan una anchura de en torno a siete codos y medio u ocho para que puedan pasar dos caballerizas con los fardos en un sentido y en otro pero el resto si veis la judería de Calatayud la inmensa mayoría son callizos introversión de las casas es cierto que lo genu... veis por ejemplo los aparejos bueno las excavaciones como ya lo les dijeron ayer el oratorio que está en la parte inferior las viviendas de muy gran porte son como residencial paraíso fueron unas familias realmente con una gran capacidad adquisitiva a juzgar por la belleza y la januquilla la fiesta de las luces que recuerda la restauración del primer templo de Jerusalén esta es muy mala fotografía pero indica que Calatayud tiene la judería de Calatayud tiene muchísimos enigmas que darnos a cota bajo cero es decir hay una inmensidad de de bodegas en todo el subterráneo de la judería que en esa cota bajo cero es donde os vais a encontrar y ya termino nada más los perfiles socioprofesionales como veis los judíos se van a a centrar en sectores donde no entran en competencia con otros es decir por ejemplo no tienen ningún interés en la transformación de productos agropecuarios ni en la manufactura de bienes de equipo ¿para qué? si lo están haciendo los mudéjares ellos se dedican por ejemplo a la sosterería sastre de confección en la raza media solamente una vez al año una vez en tu vida si eres de clase baja puedes cambiar de indumentaria cuando te casas pero fijaros un 45% de sastres 11% de zapateros 9% de tejedores pellejeros etcétera en la rúa evidentemente están las botigas con más poder adquisitivo y lo que grandes mercaderes y lo que me llaman lo que es muy importante había en la segunda mitad del siglo XV casi conviviendo 27 físicos o médicos cirujanos serían como sacamuelas no pueden prescribir luego significa que la atención sanitaria en gran medida está en manos de los judíos y termino con la última reflexión y además ahí me permitiréis hacer propaganda del libro que está saliendo hoy o sale mañana que es la síntesis de mi tesis en antropología que son vivencias emociones y perfiles femeninas judeoconversas y adquisición en Aragón en el siglo XV que es como una historia de los sentimientos femeninos y ahí para mí como varón me ha ayudado un montón intentar descubrir esa esa cosmovisión y ese pánico fijaros a la soledad y ahí hay dos dos expresiones que entresaco de esas de mis judías porque hablo en primera persona del femenino singular aunque me hice cristiana en mi corazón de Calatayuz en mi corazón y voluntad aún era pura judía la judeidad puedes ocultarlo pero la mujer es la que permanece es la emperatriz del hogar la que por ejemplo en Shabbat cuando prepara la comida el material sagrado está en su mano los está manejando los hombres están en la sinahoga pero ella está manipulando el pan el vino y no tengo de plorar que soy viuda en vida no ves que bautizan a mi marido y a mis hijos y esto lo termino con ello hay un altísimo índice de conversiones varones en el momento de la expulsión tres de cada cuatro conversos aunque evidentemente ahí puede estar distorsionado son varones una sola es mujer la mujer siempre es fiel en cambio los hombres pesa la propiedad y el carácter aragonés ya terminaría diciendo pues esa importancia de aunque no hemos hablado de ellas apenas de que esa judería de Calaterius era muy femenina la solidaridad la red la red de feminidad y que seamos capaces yo creo que los historiadores debemos colaborar a que esa al contemplar la otra edad veamos a reflejarnos en sus ojos nuestra mismidad y construyamos entre todos un nosotros más pleno y más inmensa humana inventamente humano gracias muchas gracias profesor yo me he quedado un maravilloso de la descripción de la judería entonces bueno pues salimos un pequeño turno de preguntas y procederemos a clausura de este magnífico yo que he estado con problemas técnicos incluidos lo hemos salvado bastante bien entre pandemias obras y similares bueno alguna pregunta de la sala profesor motis muchísimas gracias por tan magnífica exposición tan magnífica conferencia usted ha dicho a lo largo de su intervención que eres judío si has nacido de madre judía también usted ha dicho que las mujeres no recurrían a nombres bíblicos tenían otros nombres yo querría hablarle de una descendiente de la judería de Calatayud que se llamaba Antoñita López de Villanueva madre de un gran político de un gran hombre de estado de un humanista Michelle de Montaigne pertenezco a una asociación que está hermanada con la ciudad de Os una asociación milbilitana que está hermanada con la ciudad de Os en la cascuña francesa de donde proceden los Montaigne también de origen judío siempre en nuestra asociación en esta sala estamos por lo menos ocho asociados buscamos lazos que nos unan y uno importante queremos que sea este y queremos que quede reflejado en la judería de Calatayud usted nos ha mostrado la magnífica placa que se colocó al lado de la sinagoga mayor que habla de hermanamiento y de solucionar problemas del pasado nosotros como asociación estamos persiguiendo dejar una pequeña lección de historia en la judería de Calatayud para enriquecerla porque desde luego hay que hacer algo en ella y esta placa queremos que sea una lección de historia asequible a todos los viandantes para lo cual no le vengo a hacer ninguna pregunta porque el personaje de Michelle de Montaigne es de sobras conocido su madre quizá no tanto aparte creo que él no se ocupó mucho de ella pero sí que solicito en este magnífico foro solicito un poco su ayuda para asesorarnos en este objetivo que tenemos muchísimas gracias por compartirlo por enriquecer y yo creo que aprenderé más de vosotros que vosotros de mí pero que por supuesto que estaré encantado y además fijaros con la ética de Montaigne el judaísmo fundamentalmente son componentes éticos éticos universales y transhumanos humanísticos y lo que tú dices tienes mucha razón yo cuando enseño la judía en alguna ocasión desde hacía mucho tiempo al leer esa placa he visto llorar a más de un judío y el hecho de considerar que no vienen para visitarnos vienen a su casa en alguna ocasión había un judío bilbilitano que me decía pero hombre como es que me expulsáis a mí que llevo más años que vosotros aquí y sobre todo lo que tú dices contar las historias contar las historias de vida que había no solamente son arquitecturas son vivencias y eso es muy importante y fijaros respecto a los apellidos es verdad es curioso el judío le da muchísima importancia a la palabra extraordinariamente ya que realmente es veresit Dios es el único el que crea a través de la palabra por norma general estos nombres se van repitiendo en los varones porque suelen darle al primogénito varón el nombre de su abuelo paterno es curioso no sé por qué seguro que vosotros si hay algún genetista o lo sabe mejor que yo parece que los genes los heredamos más de nuestros abuelos que de nuestros padres incluso sobre todo esa íntima ligazón que tenéis las abuelas con las nietas es extraordinario sobre todo cuando tenéis dotes tal y cuando una abuela entonces lo que hacen es recuperar fijaros que eso yo creo que ahora a veces cuando pones el nombre a un hijo vamos a buscar un bademeco a ver cuál queda más ellos siempre sabrán que el primogénito escogerá el abuelo paterno la primogénita de la abuela materna el segundogénito del abuelo materno es decir que hay que recuperar los nombres porque los nombres tienen vida y entonces lo que hacéis en la asociación me parece extraordinario es decir dar vida y palabra a ellos y además sabéis que los judíos son muy agradecidos también o sea hay un sentido característico que es amar a tu prójimo como a ti mismo no lo dice Jesús la primera vez sino que aparece ya en la Biblia entonces Jesús retoma eso y la capacidad que tiene un judío de hospitalidad es extraordinaria y sobre todo lo que dices muy bien es reencontrarnos también a nosotros mismos viendo que una parte de nosotros mismos vive en ellos que no son gente ajena sino que son gente confraterna y que en definitiva Europa ahora que parece que está tan tenemos una raíz judeocristiana que no sé por qué estamos renunciando a esos valores hay una raíz evidentemente que hay clásica Grecia y Roma otra que es la judeocristiana y otra que es la racionalidad de la revolución de la revolución francesa pero me parece extraordinario lo que hacéis y sobre todo rescatar personas rescatar vidas porque para ellos la memoria es que ellos estamos Dios nos hizo no de barro aunque bueno habla la cabalá habla distinta de eso que nos hizo de palabra de memoria y de sentimientos entonces la memoria recuperar la memoria para ellos es recuperar la vida entonces me encanta y luego si te parece nos tomamos nuestras direcciones y os intento ayudar todo lo que yo pueda muchas gracias por tu intervención gracias bueno pues ahora sí que es una pregunta relativa a la ponencia es ¿hablaban hebreo los judíos de los siglos XI y XII que vivían en Aragón? ¿qué idiomas se hablaban en la calatayud de esos siglos? ¿cómo se comunicaban los cristianos musulmanes y judíos que convivían en una misma ciudad? no lo sabemos exactamente en ese momento yo me remontaría más bien al siglo XIII XIV que es lo que conozco mejor vamos a ver primero la educación obligatoria para aprender la lengua hebrea es solamente para los niños en torno a los siete años van a la escuela talmúdica y a los trece recordad el famoso bar mitzvah que es cuando leen el primer sidro de la Biblia tienen obligación de saber leer y escribir hebreo tienen algo fantástico que es es extraordinario y si me pierdo el hilo ¿me lo recuerdas? ah, vale, cortamos no, no, no que es que estoy hablando ah, vale, vale en una ocasión vinieron a Tarazona unos rabinos ¿no? decíamos a ver les enseñamos unos fragmentos de la Torah del Tanaj y algunos homiléticos y uno de los juegos que tienen ellos es averiguar cuál es el versículo y quién lo hacía antes y como niños o sea se convirtieron en niños leían un versículo y tenían que interpretarlo inmediatamente es más también y eso creo que es importante muchos de los rabinos y de los niños aprenden de memoria el Tanaj si tú aprendes de muy niño el Tanaj igual que pasa con el Corán y eso a veces para mal lo interiorizas hasta tal punto que no puedes racionalizarlo interiorizas igual que la presencia de Dios el judío tiene bendiciones para todo y pronuncia el nombre de Yahvé pues aproximadamente unas 100 veces al día bueno la mujer no tiene acceso a a a la a los textos y de hecho por ejemplo una festividad que es muy entrañable el Purim o de la reina Esther tienen libros en romance porque les está prohibido hay un rabino muy radical que es antes quemar la Torah que la mujer pueda leer en las corrientes rabínicas hay como una tendencia dual una que sí que permite hasta cierto punto depende quién sea tu padre o tu esposo leer pero jamás enseñar que eso es lo capital entonces en esta época en aquí en Clatayud el árabe yo creo que lo habrían perdido en gran medida salvo determinadas instancias aquí los judíos salvo los rabinos y los rayanim y salvo en la sinagoga que es lo que pasaba a nuestros padres cuando dejó de utilizarse se utilizaba el latín que solo sabían determinadas fórmulas igual que las mujeres aprenden determinadas fórmulas cantando si os dais cuenta el judío yo creo que el musulmán también reza cantando y haciendo este nunca puede rezar en silencio es cantando Dios escucha por la melodía ¿no? entonces en este momento creo que solo una minoría conocía siglos XIV y XV que se había se había culturizado que sabían el hebreo y sobre todo un hebreo más bien litúrgico y es más hasta tal punto es eso que aparece el fenómeno del aljamiado que lo conocen muy bien mis colegas ¿no? es decir caracteres hebreos pero realmente está en romance ¿cómo hablaban en Calatayud entre sí? en romance aragonés con muchas influencias castellanas porque aquí estamos más hacia acá entonces incluso pues a veces metían esto es como cuando hablas spanglish ¿no? es decir metías algunas palabras el caal la alhamal jerem la nidad la metías en en aragonés incluso en los procesos inquisitoriales aparece eso entonces yo creo que entre ellos la coine es el romance aragonés en la que negociaban cada uno de ellos la parte más culta de musulmanes y judíos seguiría manejando el árabe que es muy importante hasta el siglo XV sin duda y el hebreo fundamentalmente para los judíos porque recordad que ellos no leen un texto como el de los evangelios que es según los evangelistas sino que es un texto revelado y eso es sagrado bueno otra pregunta también del foro porque hay que decir que tenemos 327 alumnos conectados o sea estamos ya sobrepasados todos los niveles de todos los días bueno pues este alumno nos pregunta ¿cree que los judíos temieron el nuevo estado cristiano en las tierras de frontera porque el foro en su es que este número lo entiendo prevé la posibilidad de ir a seguro es decir al territorio moro el derecho foral es muy garantista entonces lo que sí que está claro ¿se sintieron inseguros? pues relativamente siempre tuvieron muy claro que dependían directamente de la voluntad del monarca es decir que cuando había crisis cuando hay persecuciones aquí en Calatayuzu las hubo menos en 1391 cuando hay inseguridad jurídica lo que decíamos el chivo expiatorio es el judío en viernes santo el problema pues siempre es el de los propios judíos es decir es como la válvula de escape que siempre tuvieron cierta sensación de inseguridad sí pero que hubo momentos también de de estabilidad y que ellos tenían muy claro que debían hacerse necesarios sobre todo en esa edad de oro a partir de pues de Jaime I o Jaime II que es que eran formaban parte incluso ya casi hasta Fernando II pero ahí ya no tanto que eran miembros de la corte muy cercanos al rey que podían influir en cierta medida y que también les garantizaba el hecho de ser necesarios y fijaros que hubo un momento en la época de Pedro IV que la contribución a los presupuestos generales del Estado que no existían en ese momento claro era prácticamente del 65% lo que aportaban las minorías confesionales o sea que ahora que estamos con la ayuda europea yo no puedo echar a los judíos fijaros sí que hubo un edicto de expulsión evidentemente de los judíos de 1492 pero hubo también un intento de expulsar a los mudéjares y no se pudo hacer porque la nobleza aragonesa se negó porque no era económicamente posible aunque luego siguió siendo un desastre pero con los judíos sí no hubo un interlocutor la profesora la profesora María Luis Rodrigo nos manda una pregunta que es por otra parte es claro que en el fuero se trata de capitalizar la actividad económica que venían realizando autorizando comprar y vender donde puedan y quieran solo aportar estos dos comentarios sobre los contenidos del fuero de Cagatayud muchas gracias o sea se quieren pobladores pero como está haciendo quizá en cierta medida Gran Bretaña con cierto perfil que aporten determinadas cosas y también te voy a dar garantía jurídica y garantía mercantil evidentemente lo que hay que hacer ante todo es atraerles con unas condiciones muy ventajosas entonces el judío puede escoger entre una judería u otra tamiza ausculta las posibilidades que tiene y evidentemente lo que necesita es y eso lo tiene muy claro seguridad jurídica y los fueros sobre todo los de Extremadura son los que le dan garantía jurídica y realmente pues es un comentario muy bien traído obviamente es el interés es decir y la tolerancia recordad que yo tolero porque estoy en un plano superior la tolerancia nos da igual a igual eso lo tienen siempre muy claro y a los judíos y musulmanes se les podía expulsar porque no eran ciudadanos aragoneses sino los fueros prohíben desterrar a los aragoneses es decir a los súbditos aragoneses salvo que hubieran cometido delito de esa majestad o hubieran falsificado por ejemplo moneda a los judíos y a los musulmanes sí porque no eran más que vasallos ¿alguna pregunta más en sala? Ana yo tenía una pregunta en los últimos años he estado leyendo mucho sobre las cofradías asistenciales judías de Zaragoza capital hay no sé si son siete o más cofradías asistenciales con muy distintos fines entre ellos me he acordado por los libros el de comprar libros para la comunidad judía que a mí me parece un fin maravilloso y quería preguntar si hay rastros de cofradías de algún tipo sea asistencial o sea de este tipo más intelectual en las ciudades más pequeñas como Caratayud ¿hay también en algún documento? evidentemente en Zaragoza existen siete u ocho cofradías y una de ellas es la del Talmud Torah fijaros y está muy bien traído también comprar un libro era muy caro ¿no? era extraordinariamente carísimo además se hacía en pergamino lo que se hacía era prestar como los devocionarios ¿no? había biblioteca pública para que tú en todo caso tuvieras acceso a eso y había cofradías que te garantizaban el préstamo bibliotecario y en Caratayud hay una mención muy marginal en un registro de Cancillería donde sí que se habla no, perdón sí, de Cancillería en el momento de la expulsión donde sí que hay un inventario de bienes de una biblioteca dice que era una de la cofradía en la que sí que aparecían fundamentalmente los astalmúdicas del Tanaj de los Midrashim y yo creo sabiendo que por ejemplo Isaac Perfet que fue un grandísimo rabino de Zaragoza en el siglo XIV estuvo pensando si venir a Caratayud porque estaba mejor pagado si había una escuela talmúdica extraordinaria de las siete sinagogas una de ellas es la del Talmud Torah ya sabéis que si hay un judío en Caratayud que se quiere dedicar únicamente a estudiar la Torah y el Talmud esa cofradía le garantiza la subsistencia que no tenga que trabajar y entonces yo entiendo por ejemplo el rabino Moshe Arana es extraordinario es un talmudista extraordinario y así como nos consta que a veces iban a Huesca a estudiar y demás sí que había muchas de las juderías del entorno pero que podían alcanzar desde desde la Almunia de Aroca incluso a veces de Teruel de Teruel lo despreciaban porque decían que los rabinos que a veces cometían muchas faltas de ortografía y que no pero sí que era un foco de atracción fundamentalmente la judería de Calatayud la judería de Zaragoza y en algunos momentos la judería de Barbastro por estudios talmúdicos talmúdicos es decir si tú quieres tener un hijo realmente con posibilidades intelectuales y económicas lo llevas a un buen rabino y entonces sí que me consta que aquí igual que había una madraza también hay una madraza aquí había también una residencia de estudiantes incluso venidos también de Castilla y de Tarazona sí que me consta que también venían para estudiar entonces sí que había un núcleo una jaburot que garantizaba incluso becas para los estudiantes porque eso es sagrado y evidentemente unas nutridas bibliotecas y un comercio incluso a veces en las taulas de comercio con Castilla en algún momento aparecen con algún acto de libros me dicen cuáles pero sí que entiendo que eso es sagrado muchísimas gracias y bueno pues ruego a los ponentes a los profesores que suban al estrado para hacer el acto de clausura sí sí la directora y los ponentes están Carlos y Mariluz que nos haremos una foto de familia gracias bueno pues creo que como anfitriona me corresponde tomar la palabra en primer lugar quiero dar las gracias a todos los participantes en este curso de verano que con motivo de la conmemoración del 900 aniversario de la incorporación de Galatayuz al reino de Aragón se ha producido en estas circunstancias tan extrañas tan difíciles pero que ha tenido a mi modo de ver un resultado espléndido como responsable del centro de la UNED que somos los organizadores realmente yo me siento muy satisfecha y tengo que dar las gracias tanto a todos los ponentes a la directora al codirector al resto de los ponentes los que no nos acompañan en este momento también porque el curso ha tenido un nivel altísimo se han escuchado las últimas investigaciones y las últimas novedades de los distintos aspectos que eran los que queríamos analizar y porque entendíamos que era el mejor homenaje que se podía hacer a la memoria de quienes vivieron aquellos momentos tan históricos y tan claves para el futuro de la ciudad y del reino de Aragón así que en ese homenaje hemos podido participar pues más personas de lo esperado dadas las circunstancias de manera presencial sufriendo un poco las incomodidades de la mascarilla las medidas el gel pero viviendo tan de cerca y con una manera tan profunda y tan rigurosa compartiendo esos conocimientos que nos han transmitido todos los profesores y los expertos que han participado y también quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que se han inscrito a sabiendas tal vez de que no podrían asistir de que necesariamente tendrían que hacer seguir el curso en streaming o verlo después en diferido pero que han querido colaborar con esa otra derivada de este curso que era la acción solidaria que queremos que hemos hecho para facilitar el excelente trabajo que llevan a cabo dos instituciones como son Cruz Roja de Calatayuz y Caritas Interparroquial ayudando a las personas con problemas derivadas de la pandemia del COVID-19 así que yo sinceramente estoy muy contenta emocionada porque el curso se haya podido llevar a cabo con este éxito a pesar de todos los pesares gracias a José Luis que ha estado también al pie del cañón ayudándonos en todo y compartiéndolo además con otras tareas que le han llevado en fin gracias al ayuntamiento por la visita al castillo que creo que al final tuvimos hasta tormenta que no sabíamos si podíamos hacerla o no pero verdaderamente al final resultó todo muy bien y ha sido un verdadero placer está claro que en Calatayuz nos interesa la historia y que en general interesa la historia de nuestra ciudad la historia de Aragón la historia al fin y al cabo de España del país que somos y que ha sido producto de tantas de tantas vicisitudes y de tantos factores distintos confluencia de diferentes culturas religiones que se han desarrollado en el territorio a lo largo de los siglos todos somos producto de esas de esas vivencias y cuanto más las conozcamos mejor entenderemos quiénes somos y mejor podremos decidir hacia dónde nos queremos dirigir así que por mi parte nada más que disfruten de ese recuerdo de todo lo escuchado aquí que puedan incluso revivirlo cuando puedan verlo a través de la red y ha sido nuestra pequeña aportación yo creo que ha sido mucho más que pequeña ha sido importante a esta efeméride es tan importante que la ciudad está viviendo a lo largo de este año así que ya sin más pues cedo la palabra a la directora del curso Ana Echevarría muchas gracias yo otra vez dar las gracias al público que al fin y al cabo es nuestro destinatario y sin ustedes nunca podríamos hacer estas actividades y yo pues mi conclusión de este curso va en dos líneas una es que está claro que interesa la historia interesa entonces yo desde aquí como todas las veces le quiero pedir a Ana que para el año que viene hagamos algún curso más o el siguiente si no pasa nada cuando se pueda yo creo que la guerra de los dos pedros está llamando pero vamos ahí lo dejo exactamente ahí lo dejo yo creo que es un tema fascinante y necesita otra sacudidita así que cuando el centro de Caratayu quiera estaríamos encantados ya han dicho que seamos los artífices del futuro los historiadores pues bueno pues seguimos seguimos y mi otra conclusión ha sido algo que va más allá de lo que nosotros podamos hacer nosotros hemos puesto un pequeño granito de arena con lo que hemos pensado que era lo último que nosotros sabemos sobre sobre el tema y no solamente sobre Alfonso I sino también sobre la ciudad yo creo que está claro que hace falta más esfuerzos por conocer el patrimonio de Caratayuz por invertir en excavaciones por conseguir que la gente se conciencie de todo lo que hay en esta ciudad y yo creo que eso se hace paso a paso entonces desde aquí aprovechando la clausura yo creo que habría que convencer también a las autoridades de que no es suficiente la excavación de urgencia para una ciudad como esta necesitamos mucha más acción y yo creo que se deberían pedir ayudas más allá de nuestras capacidades que son pocas tanto por parte del mundo académico como por parte de las autoridades de la ciudad para seguir adelante con esta tarea porque al fin y al cabo es el legado que dejamos a nuestros descendientes el futuro y con esto pues yo también darles las gracias y bueno espero que sea hasta muy pronto seguro que sí yo simplemente dar las gracias gracias evidentemente a la UNED Caratayuz a Ana como directora de este centro que además se explica fantásticamente bien por supuesto a Ana Echemarría la colega y codirectora del curso a José Luis Cortés alma mater de tantas cosas como secretario del curso y que además ha hecho de todo y por fin decir que si el gobierno de la nación tiene un poquito de sentido común nos nombraría todos ministros porque hemos superado la pandemia hemos superado la tormenta hemos superado la tormenta de ayer con elito del castillo hemos superado hasta las obras y superar las obras ya es tremendo y especialmente las obras que han sufrido y a la caída de la wifi especialmente el esfuerzo que han hecho esta mañana tanto Ana como Miguel Ángel Motis por los inconvenientes si hemos superado todo eso podemos dirigir un país perfectamente muchísimas gracias a todos una vez más y que no se me olvide dar las gracias a Marta y a José Pedro que han estado aquí también al pie del cañón del tema técnico del tema logístico gracias a todos así que a ustedes muy bien una foto de familia gracias a todos